Muy buena noche. En principio quiero honrar y enviar un saludo revolucionario, rebelde y combativo a todos los movimientos feministas del mundo. Gracias. Gracias porque el patriarcado va a caer y ese es un pacto sagrado que tenemos con la Madre Tierra. Como primera cosa quiero enviar un saludo revolucionario, rebelde y combativo a todos los movimientos feministas del mundo porque somos nosotros que somos los que relacionados con la Pachamama, la Madre Tierra. Hoy, hoy que es Cawoc, que es Día de la Comunidad de la Alegría y del Arte en nuestro calendario maya, quiero agradecer a Sherwood Festival 23 por también compartir con mi compañera, con mi compañero, con las compañeras, esta expresión en primera persona, a viva voz, decirle a los mundos, a través de ustedes, que nosotras, las feministas comunitarias, las comunidades rebeldes, los territorios y los pueblos, no somos criminales ni terroristas al defender nuestro territorio. Hoy, también, que el día de ayer se celebró, celebraron las elecciones en el mal llamado Guatemala, que para mí es Ishimuleu, hoy les volvemos a decir a esos militares genocidas que se vayan de nuestros territorios porque nuestros territorios son sagrados y no queremos militares caibiles en nuestro territorio. Esto es lo que defendemos desde nuestro primer lugar. Este territorio es el primer territorio de defensa, este territorio, en este territorio, como ustedes también aquí, han defendido la autonomía, la libre determinación, la expresión de comunidad. En este territorio, en este territorio, donde hay agua, fuego, aire y tierra, es el primer territorio de defensa. Eso le decimos a los machistas. Nosotros, las feministas. Las feministas comunitarias generamos comunidad, generamos territorialidad, acuerpamiento, sanación como un camino cósmico político. Y defendemos el agua, la tierra, el aire y nuestros fueguitos sagrados. Eso defendemos. Y así, con las garras que defendemos el territorio tierra como un espacio sagrado, con esas garras defendemos este territorio. Porque aquí decidimos nosotras. Nosotros, las feministas comunitarias, generamos comunidad, generamos acuerpamiento. Y como comunidad política, defendemos el agua, defendemos la tierra, defendemos el fuego, con la misma potencia con la cual defendemos este espacio sagrado que somos nosotros. Porque las abuelas, las ancestras, las sanadoras, las que caminan con nosotras, como Berta Cáceres, como Macarena, como todas a las que han asesinado, ellas nos han enseñado a que este territorio es sagrado. Es sagrado porque hemos luchado históricamente en todos los territorios para que esté vivo. Este territorio no está vivo por el patriarcado. Si fuera el patriarcado, ya nos hubiera eliminado desde la cama, desde la casa, desde la comunidad. Estamos vivos porque la comunidad que está despatriarcalizándose y descolonizándose nos está apoyando a quienes agradecemos tres veces. Por eso, con mucha firmeza decimos, somos antiimperialistas, somos anticapitalistas, antipatriarcalistas. Antineoliberales, antineoliberales, que no queda la menor duda, somos antirracistas. Por eso, con mucha fuerza y mucha claridad, somos antiimperialistas, anticapitalistas, antipatriarcalistas, antineoliberales, y porque no queda ningún duda, somos antirracistas y antifascistas. Y antifascistas. Fuera los fascistas, los tenemos en la mira a esos gobiernos corruptos, como el gobierno del mal llamado Guatemala. Pensaron que a través de las armas, a través de los caibiles, a través de los militares, nos iban a callar. Pero se jodieron porque nosotras, con la fuerza de las ancestras, de los árboles, que son nuestros hermanos, de la biodiversidad, de la madre tierra y del cosmos, renacemos siempre. Por eso, nosotros tenemos en la mira el mal llamado gobierno del Guatemala, que para nosotros siempre es el cimuleo. Y a las que somos madres, esos militares nos quieren arrebatar a nuestros hijos para la guerra. Y nos hemos unido con otros movimientos, feministas también, de los mundos, y le decimos a esos militares que nunca más vamos a parir hijos para la guerra. Por eso estamos con el aborto seguro, gratuito y legal. Las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales. Y esas empresas, no solo son de él, los que están allá con la potencia de los yanquis de mierda. No solo son las empresas canadienses. No solo son las empresas de Israel. Son también de Europa. Esas empresas de Europa, como en él, tienen las manos manchadas con sangre. Y eso es lo que queremos denunciar aquí, en su territorio, en el lugar de origen de Enel, fuera de Enel de nuestro territorio. Las multinacionales. Las multinacionales. Las multinacionales. Las manos manchadas con sangre, pero no solo son los yanquis de mierda. Son también las empresas canadasas. Y también las empresas europeas. Y también las empresas europeas. Y entre ellas las Enel. Y por eso estamos aquí, en el territorio de Enel, donde llega la Enel, para denunciar con fuerza lo que están haciendo en nuestros territorios. Enel, dice, ofreció desarrollo al pueblo ischil. Hace más de una década, Enel llegó ofreciendo ese desarrollo que es falso. Porque ahora, aquí les venimos a decir que ha generado muerte. Hay muerte a raíz del nombre de Enel. Hay comunidades que están, donde está esa empresa hidroeléctrica, y no tienen luz. Qué vergüenza que nos vaya a privatizar el agua en nuestro territorio. Cuando el agua es sagrada, porque tiene espíritus, lo fue a privatizar, y ahí no le da agua a las comunidades ischiles. Llegó a dividirnos, remilitarizó, generó violencia sexual contra nosotras, las mujeres. A mí me persiguió aquí cuando vine a dar una entrevista. Dijo que era falso. A ustedes les decimos, vayan a ver si lo que estamos diciendo es falso. ¿Quién está mintiendo, Enel o los pueblos mayas? Pregúntenselo a Enel. L'Enel è venuto nei nostri territori più di dieci anni fa e ha offerto al popolo Ischil uno sviluppo. Ha fatto promesse di sviluppo, ma è un falso sviluppo, perché è uno sviluppo che dà morte, che dà distruzione. Pensate che dove l'Enel sta facendo i suoi lavori e guadagnerà un sacco di soldi ci sono comunità senza luce. Stanno privatizzando l'acqua, l'acqua che è sacra perché ha uno spirito e ci sono comunità che non hanno più acqua. Ci dividono, dividono i popoli indigeni, usano la militarizzazione, la violenza sessuale. Quando qua ho denunciato queste cose dell'Enel mi hanno detto che ero una mentitrice, che raccontavo delle palle. Ma io sono qui e vi dico chi è che mente, io o l'Enel? Ho, ho vengo a dire che la mia montagna sta di duelo, llora come io lloro al stare fuori di mio territorio. Estoy desterrata. Me atacaron a mano armata, me accusaron, me dijeron che io sono una criminala, che sono una terrorista. Me accusaron de plagio e secuestro, asociazione illicita, incitazione a delinquire, cobardes, perché usaron il sistema di justicia, facendo montaggi contra mi, montaggi falsi, per dire al mondo che siamo criminali. Per questo ho iniziato dicendo che non sono una criminala, non sono un terrorista, ma la terra, l'acqua, l'air e la vita si difendono con la vita. Le montagne del mio paese piangono, come piango io perché sono obbligata a stare lontano da loro, dalla mia terra. Mi hanno accusato di essere criminale, di essere una terrorista, di associazione illecita, di incitamento a delinquire. Ma io non sono criminale, non sono terrorista. La terra, l'aria, l'acqua devono essere difesa perché sono la vita e le difenderemo con la vita. Quindi, siamo le feministe comunitarie, così defendiamo questo territorio. Esa è nostra expresione di vita. Abbiamo un modello di vita che è il utzilaj, il buon vivere per tutti e tutte. Però, escúchese bene, non solo per la humanità, è per la red della vita. E, quando parliamo di la defensa di nostro territorio, anche diciamo che lo faremo in comunità, non soli. Perché il patriarco, il neoliberalismo, il capitalismo, il racismo non lo generiamo noi. Quindi, noi, 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 tutti in comunità e in territorio, siamo a difendere la vita con la fuerza della autodeterminazione. Questo mi ha insegnato il mio pubblico. Grazie. Questo è il femminismo comunitario, questo siamo noi. Questa è la difesa del terrorio. Perché noi difendiamo, però fate attenzione, non difendiamo solamente il nostro corpo, il nostro territorio come esseri umani, ma difendiamo tutte le forme, tutti i colori, tutte le vite. Perché noi abbiamo un modello di vita che si chiama il buen vivir e su quello noi continuiamo a lottare. E lo facciamo non da sole, ma in comunità. Una comunità che sia antipatriarcale, antirazzista, anticapitalista, antineoliberista e antirazzista. Grazie. 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 Gracias por ver el video.